Y es una tremenda alegría compartir aquí esta actividad en la que lo que se busca justamente es promover la actividad física y el deporte como un camino privilegiado para mejorar nuestra calidad de vida y fortalecer nuestros vínculos con los demás. ¿Cuál es el espíritu de esta propuesta que hoy día queremos entregarle a la Presidenta de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte? Yo quisiera destacar dos cosas. Por una parte, el proceso participativo que se realizó con la gente. ¿Cómo sueñan y cómo esperan ese acceso al deporte para los próximos 10 años? Y el segundo punto es el trabajo interministerial y el trabajo intersectorial. Una política pública que suma a todos, que tenga perspectiva de género, que tenga perspectiva territorial, que incluya a los pueblos originarios. La Ministra Riffo me ha entregado esta propuesta de Política Nacional de Actividad Física y Deporte que lo que busca, como ella decía, acercar a nuestros compatriotas a las prácticas deportivas y también busca planificar las acciones que desde el Estado toca hacer para estimular justamente una cultura de actividad física y de vida sana. Porque esa es una de las virtudes del deporte y de la actividad física, que va mucho más allá de la competencia, que nos enseña, y sobre todo a los niños y a los jóvenes, el valor del compañerismo, el valor de trabajar en equipo y también de superar barreras para poder crecer. Entonces vamos a trabajar para que esta propuesta se convierta en una política de Estado con expresión a nivel regional y comunal y en la que colaboren otros ministerios como salud, educación, trabajo, vivienda y desarrollo social. Que va a permitir una coordinación eficaz de todos los ministerios de manera que logremos este propósito, darle masividad y acompañamiento a la actividad física y deportiva en el país. Y ese es el sueño de hoy día, estamos muy contentos. Este ha sido un trabajo de todos los funcionarios y funcionarias, no solo del Ministerio de Deporte del IND, sino que también de los otros ministerios que han trabajado arduamente para que esta propuesta que hoy día le entregamos a la Presidenta se haga carne y podamos empezar a soñar además en un plan estratégico que vamos a elaborar próximamente. Así que muchas gracias Presidenta por recibir esta propuesta y nuevamente decir que estamos soñando el deporte desde una perspectiva de inclusión porque el deporte también es un instrumento para disminuir las brechas. ¡Gracias!